Canal 2 presenta Entrevistas 99.1 nos da la posibilidad de compartir con él. Saúl, muchísimas gracias. Ya estás acá en Costa Rica, estamos a minutos de arrancar un gran concierto, la agrupación Caifanes, más de 20 años en trayecto musical, en historia de música, tiene Caifanes, y a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo describirían su trayectoria musical? ¿Y cuál cree que es esa clave del éxito, de permanencia en el mundo de la música? Bueno, la trayectoria se va mostrando con el tiempo, y se va construyendo esa trayectoria pues, con el diálogo, la música, los discos, los conciertos, las giras, etcétera, pero sobre todo ir de la mano con la gente, con las generaciones, vemos mucha gente joven en los conciertos ahora, y eso pues nos hace tener una visión muy fresca del momento, entonces estamos muy muy agradecidos por todo este recibimiento que hemos tenido de la gente, la trayectoria pues ahí va, afortunadamente se mantiene, y el éxito no sé, realmente no sé, yo no sé qué sería la fórmula para tener éxito, yo creo que lo más importante es sacarlo todo desde el corazón, ser honesto contigo, decir, bueno, lo que yo soy es lo que hago, será bueno, será malo, será mucho, será poco, puede gustar o no puede gustar, pero esto es lo que finalmente es lo que soy, y eso es lo que ofrezco y brindo, y probablemente esa actitud es la que la gente también lo recibe, y bueno, toda esta relación con las letras, una identidad, fortalece todavía todo esto. Vienen nuevos proyectos para Caifanes, cierto, por ahí vienen algunos temas, estuvimos hablando acerca de los dos grandes temas que han venido promocionando en esta gira, como es Herido y Solo Eres Tú también, Herido me gusta mucho porque tiene, digamos, dentro de su contexto esa razón de lo que son las distintas cicatrices, tanto emocionales como en la vida propia, entonces, ¿qué nos puede contar acerca de esos dos grandes éxitos? Bueno, Heridos nace obviamente de una preocupación por mucha violencia que hemos estado viviendo, y de alguna manera vemos como hay gente que cambia ese victimismo y lo vuelve fuerza, y lo cambia, no se deja, sino al contrario, le toma un camino con causa y empieza a confrontar las circunstancias y es algo muy bonito, entonces, en vez de ser el víctima pues se vuelven héroes, tanto hombres y mujeres, y es poco, poco tocar una ventana del alma y decirle a la gente si estás herido confía en tu corazón o herida, ¿no? Finalmente son momentos que pasaron en la vida que no son fáciles definitivamente, pero lo que no te mata te fortalece. Eso, nosotros hicimos una dinámica a través de la mejor con los fans de Caifanes, perdón, este, y ellos nos regalaron algunas preguntas, entonces, queríamos como compartírselas. Luis Castillo nos dice a nosotros ¿cuál es el proceso creativo a la hora de componer y en qué se inspiraron para la letra Antes que dejes de respirar y el nombre del álbum El nervio del volcán? Isaac Quesada, muy similar en la pregunta nos dice ¿qué les inspira a escribir canciones con las que tanta gente se identifican, experiencias personales o imaginación? Muy bien, ¿me repite la pregunta? Claro que sí. No, este, pues normalmente hay toda una idea del compositor quizás muy fantástica y entre recovecos y historias misteriosas y consumo de drogas y un exprimir el cerebro en mundos extraños no sé yo no, yo me levanto en la mañana y me pongo a trabajar para mí es el momento quizás más fresco de mi mente y me pongo a trabajar un rato y ahí han salido muchas canciones no todas pero entendí me sentí cómodo de un tiempo atrás hasta la fecha de tener esta dinámica de trabajo estoy con el café y me pongo a trabajar y sin esperar nada tampoco porque yo no puedo forzar que todos los días haga una canción pueda ser todos los días una canción pero puede ser que todos esos días sea una horrible canción ¿entiendes? entonces hay momentos que tú sabes que algo te está impulsando adentro está palpitando ese estímulo ese sentimiento esa emoción y es cuando abordas ese momento y sales y gracias a este trabajo que estás haciendo prácticamente casi todos los días ¡pum! sale qué bonito eso porque realmente aprovechas la serenidad de la mañana también te rodeas mucho de lo que está aconteciendo en el momento a la hora de componer digamos alguna situación país o alguna situación personal o simplemente inspiración de idea es que la mañana está más tranquila la casa hay menos ruido ya luego ya en la escuela las clases extracurriculares que hay que ir por las tortillas hay que lavar los trastes hacer las camas trapear los suelos hay un momento en la mañana que hay una serenidad y ahí es donde la abordas la agarras la atrapas este momento es para mí un ratito y ahí es donde entra todo lo que tocabas y decir buenísimo Gaby Cascante nos pregunta ¿qué sienten al saber que su música llegó para quedarse? pues realmente no lo pensábamos para nosotros grabar un disco era ya un logro era ya poder de hecho poder tocar era ya un gran paso en nuestras vidas ahora que todo este material y estas canciones y toda la música que hemos hecho todos juntos esté en el subconsciente colectivo pues ¿qué te puedo decir? es una bendición y además nunca fue la intención de ninguno de nosotros pensar de esa manera pensar que eso tenía que ser el camino la inmortalidad pensábamos que si sacábamos un disco ya íbamos a lograr mucho pero afortunadamente sacamos más de un disco e hicimos más cosas primero agradecerte muchísimo el chance en medio de un concierto ya para tanta gente que está allá afuera esperando listísimos para disfrutar de la música y creo que la hemos pasado bonito también ¿verdad? entonces me gustaría preguntarle ya así más o menos para finalizar ¿cuáles son esos planes a futuro? ¿cuáles son los planes a futuro para la banda y qué pueden esperar también los fans para lo que son los próximos años? ya tenemos trabajo en estudio hay canciones ya grabadas listas para continuar con esta saga de canciones inesperadas y momentáneas hay material grabado ya está ahí vamos a grabar más tenemos más canciones hay un momento muy creativo en el grupo y lo cual nos hace muy contentos y nos hace disfrutar muchísimo más todo lo que estamos haciendo por ese lado ahí vamos bien faltan calendarios y fechas para organizar toda esta pues la salida de cada una de las canciones eventualmente probablemente salga un recopilado con ya con todas las canciones que hemos estado sacando y las que no han salido pero bueno eso ya será más adelante ser una sorpresa más o menos va a ser un disco quíntuple no no es cierto pero si hay material nuevo lo vamos a ir sacando y de ahí bueno pues seguir con las giras seguir tocando y seguir compartiendo esto que nos sigue pareciendo pues como un sueño hecho realidad que bonito que bonito de verdad que si ya para despedirnos un mensaje final para todos los fans de la mejor 99.1 pues las gracias creo que no no hay mejor mensaje que pues compartir un agradecimiento por su apoyo por estar con nosotros por porque aunque pase el tiempo hoy pasen ocho años nueve años aquí estamos y seguimos estando juntos y seguimos estando muy compenetrados y lo agradecemos muchísimo que Dios te bendiga raza y nos estamos viendo para siempre y por siempre pura vida muchísimas gracias Saúl esto fue entrevistas 99.1 con Saúl de Caifanes canal 2 presentó entrevistas 99.1